He llegado antes de lo previsto, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenas jóvenes! ¿Desde dónde venís? ¿Qué tal la ruta? ¿Qué tal la ruta? ¿Cómo dice la ruta? Ah, la ruta, la ruta, ok, sí. La ruta fue muy movimiento, monté y... ¡Oh, la la! ¡Oh, mal! ¡Ah, tranqui, tranqui! Muy complicada. No, no, no. ¿Sabes tú cómo dices? No hablo español. Al principio es un poco complicada, pero... En el fin del proyecto está relajado. Relajado, bien, bien, bien. ¿Alguno habla español? Todos francés. ¿Cómo? ¿Eh? Habla español. ¡Mailán! Hay Mailán, hay Nicolás... A ver, Mailán, ¿quién habla español? Yo, yo hablo español. Habla un poco. Habla un poco. ¿Más o menos de cuántos kilómetros habéis hecho cada etapa? Pero nosotros... Ah, bueno, vosotros habéis hecho solo la de León. Y estos son los que han venido... Que entienda un poco español. Un poco. Un poco. ¿De cuántos kilómetros, más o menos, habéis hecho la ruta? ¿Cada día? ¿De León a La Vanilla o...? No, eh... Más o menos, cada etapa tendría más o menos los mismos kilómetros, o... O 40, 50, no sé. Eh... ¿Cuántos días habéis estado, para empezar? Este... ¿Cuántos días? Eh... Eh... ¿Cuánto partisteis de Francia? ¿Qué día? Eh... Por unos 50 por día. Ah, 50 por día. Ah, 50 por día. Sí, sí. ¿Y cómo habéis dormido...? Eh... Por camping. Ah, camping. Ajá. ¿Qué... ¿Qué os ha gustado más de esta experiencia? ¿Qué es que... ¿Qué es que vos habéis preferido de un viaje? Eh... ¿Gracias por la traducción? No, no, no. Los paisajes. Ah, los paisajes. Sí. La... ¿Por qué zona habéis venido? ¿Por País Vasco? ¿A Asturias? No, no sé. No, el País Vasco. 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 Y el ambiente español. Ajá. De los españoles. Es muy familiar. Muy bien. Me alegro mucho. ¿Había alguna persona con alguna discapacidad en el grupo? No en el grupo. Pero ellos... Hay unos esponsores. Y cada kilómetro les hace ganar un euro para una asociación para personas con discapacidades. Muy bien. Pues muchas gracias por todo. Por eso. Y... 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 Gracias por ver el video.